Buenos días chicos, a continuación vamos a dar una pequeña explicación sobre cómo pueden desarrollar la guía número 3. Bueno, en el primer punto se habla sobre el acento. Decimos que el acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una de las sílabas de la palabra. Tenemos dos clases de acento, el acento prosódico y el acento ortográfico. Decimos que el acento prosódico son las palabras acentuadas sin tilde, solo en la pronunciación a nivel fonético. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras tienen una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad de voz. Y tenemos el acento ortográfico donde sí aparece la tilde, que es un signo que está señalando la vocal acentuada mediante una rayita. Bueno chicos, entonces aquí tenemos cuatro tipos de palabras que determinan la acentuación. Son las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Estas palabras llevan tilde si terminan en vocal A, E, I, O, U, terminadas en N o S. Las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y podemos decir que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Las palabras sobreesdrújulas se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba y también todas las palabras sobreesdrújulas llevan tilde. Para completar la explicación de este punto número uno, es muy importante que ustedes den clic en el siguiente link. Allí se desplegará un video el cual nos terminará de resolver algunas dudas y nos da algunos ejemplos para poner en práctica. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar al segundo punto y para este segundo punto debemos leer en voz alta un texto que se va a mostrar a continuación. Recuerden que luego de leer el texto, en este deben subrayar las palabras, animales, lugares, objetos y algunas características que aparezcan en el texto. Listo, chicos, entonces el texto dice, la tortuga blanca. Había una vez una tortuga que se sentía diferente. Todas eran de color verde y ella era blanca. Todos los días, cuando se acostaba, se sentía triste porque su color no era igual que el de todas las demás. Una vez estuvo machacando hojas verdes y con el líquido se pintó, se miró al espejo y se sintió feliz. Pero esa misma noche empezó a llover, se le fue la pintura y se quedó otra vez blanca. Al final del verano, todas las tortugas volvían al mar. Tenían que atravesar una gran playa ancha con arena blanca como la nieve, mientras caminaba despacio y maldiciendo otra vez su color, que la hacía diferente a las demás, oyó un gran ruido. Eran chillidos que venían del cielo. Miró hacia arriba y enseguida distinguió a miles de águilas tortugueras que se llamaban así por su afición a comer tortugas. Le entró mucho miedo y metiendo la cabeza y las patas dentro del caparazón, se quedó muy quieta. Cuando dejó de oír chillidos, sacó la cabeza y vio que no quedaba ninguna tortuga. Todas se las habían llevado las águilas tortugueras. Solo quedaba ella, ya que como era blanca, las águilas no la habían visto, pues la confundieron con la arena. Así que por el color que tanto había maldecido, seguía viva. Y además, ya no era una tortuga rara, ya que todas las tortugas de la isla, o sea ella, eran blancas. Ahora, para el tercer y último punto de la guía, vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Qué es el sustantivo? ¿Cuáles son las clases de sustantivo? ¿Qué son los adjetivos? ¿Qué son los campos semánticos? Los sustantivos son palabras que se utilizan para nombrar personas, animales, cosas o lugares de manera singular o plural. Tenemos diferentes clases de sustantivos. Tenemos sustantivo común, los cuales nombran a cualquier persona, animal o cosa de una clase determinada. Tenemos el sustantivo propio, los cuales nombran a cualquier persona, animal o cosa, distinguiéndola del resto de su clase. Recuerden lo que habíamos dicho en clases anteriores, que decíamos que el sustantivo propio es el nombre que cada uno lleva. Tenemos el sustantivo concreto, el cual nombra a seres u objetos que pueden ver, oír o tocar. Tenemos el sustantivo abstracto, que nombra ideas y sentimientos. Tenemos el sustantivo individual, el cual nombra en singular a un ser. Y por último tenemos el sustantivo colectivo, el cual nombra en singular a un grupo de seres. Acá vamos a ver los adjetivos. Los adjetivos son palabras que se usan para decir cómo son las personas, animales o cosas. Dentro de estos adjetivos está el adjetivo calificativo. Como podemos ver en el ejemplo, está un ramo de flores, una niña y un gato. Decimos que las flores son amarillas, rojas, frescas, perfumadas, grandes y bonitas. En el ejemplo de la niña podemos decir que es triste, alegre, cariñosa, amable. En el ejemplo del gatico podemos decir que es flaco, pulgoso, dormilón, salvaje, maullador y travieso. Los adjetivos se pueden clasificar por su tamaño, su forma, su color, su temperatura o su sabor. Y por último hablamos del campo semántico. Decimos que el campo semántico es aquel que conforma un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado. Por ejemplo, podemos decir que verja, muro y pared comparten un mismo campo semántico, pues las tres palabras designan barreras. Como lo podemos observar en el cuadro que está junto a la diapositiva, decimos que los meses del año es un campo semántico. ¿Por qué? Porque hablamos de enero, abril, junio, octubre y todos los demás meses que uno nombra en el transcurso del año. Tenemos las prendas de vestir, como un vestido, pantalón, camiseta, jersey. Tenemos los medios de transporte, como el coche, el barco, el avión, la motocicleta. Y otro ejemplo que podemos generar sobre los campos semánticos es los útiles escolares. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un conjunto de útiles, el cual son el cuaderno, el libro, el lápiz, los colores, la regla, el tajalápiz, el borrador. Estos también son campos semánticos. Bueno, chicos, espero que este video les haya servido de gran ayuda para despejar algunas dudas. Más sin embargo, les recuerdo que en las próximas semanas vamos a tener unos encuentros para poder despejar dudas de forma virtual. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.